Esta es la caja del Uber de Actum Baby de YouTube que salió en el 2011. La caja por fuera trae la portada del disco y como pueden ver son imanes. En la parte de abajo no trae ninguna figura muy en particular. La calidad era pésima del empaque, está pegadita con imanes, pero como puedes ver de entrada ya llegaban madredadas. Aquí por ejemplo trae para bajar el disco, trae una cajita con la portada de Mysterious Ways para abrirla. Al abrirla tienes sencillos de 7 pulgadas de los sencillos que salieron, que es Who's Gonna Ride Your Wild Horses, One, Mysterious Ways, Even better than the real thing, y finalmente el primer sencillo que fue The Black. Como se pueden dar cuenta la calidad es malona, lo doradito ya está traqueteado y prácticamente nunca la he sacado. Trae una copia de una revista de propaganda que era la revista de Club de Fans de YouTube, que salió más o menos de la época del Joshua Tree hasta aproximadamente principios de los 2000, por ahí del All That You Can't Leave Behind. Esto es como que lo más bonito que viene en la caja, son copias de las litografías que hizo Anton Corbin, son las fotografías que sacó para la portada del disco. En su momento, cada una de estas pudo haber sido la portada del disco. Luego seguimos con los viniles, esta es la edición del Active Baby. que es de 12 pulgadas, es una edición más bonita de la normal. De hecho, no sé si le alcanzan a ver así, trae pinta brillante para algunos acabados. Y bueno, el vinil adentro protegido separado en dos. Hay unas estampadas también, que es de la época del Acton Baby. Muchas de estas se usaban, venían dentro de los programas o se usaban también para playeras. Bueno, pues esta fue una playera. Esta era la parte de atrás de la playera oficial de One. Trae un libro. Este está bastante bueno. Realmente, en cuanto a calidad, lo que fue una porquería es la caja. Mucha gente ya la tuvo que mandar a restaurar y llegaban así directamente de Universal, Inglaterra. O se la compraban aquí a Mix Up, que se las vendían en 7 mil pesos. Normalmente estaban en aquel tiempo como en unos 300, 400 dólares con envío y el tipo de cambio era de 11 pesos. Aquí es la parte de abajo. Como ven, la caja está destruyéndose. Trae los lentes que usaba, una réplica de los lentes que usaba Bono durante la gira y durante el video de The Fly. Un poquito basados en Lurie, supuestamente. Aquí traen el logotipo de The Fly. Son reediciones, no son iguales a los que se vendían en la gira de su DVD. O que las vendían en la revista de propaganda de Clube. Otra bolsita con los logos de Acton Baby. Y tenemos adentro Pink's. El astronauta. El carrito. Traemos el logo de ese momento de YouTube, que son los que traía DH. Los anillos. Y la estrellita. Finalmente vienen las cajas con los discos. Aquí viene el documental de los videos. El documental que sacaron en ese momento, que era el de From The Sky Down. Los videos de Acton Baby. Y también trae el DVD de Life From City. Concierto de la gira, pero ya de Sudopa. Finalmente, tenemos la reedición del Acton Baby en CD. Que trae el disco. Uno es el Acton Baby, después el Sudopa. Los lados B, trae remixes y tomas alternativas. Esta, la casita es muy similar a la caja del primer tiraje. Que era de cartoncito de Life From Baby que salió en Estados Unidos. Pero nada más que en este caso, trae seis discos. Y se da sinرض, la letra mensaje te Corre. Cu course de esta noche, trae seis decenas deula. Es difícil que en muchos vuestros newbornes.